¡Buenas tardes, morrillos! ¿Qué onda, morrillos? Es domingo hoy. ¡Yay! Y tenemos algo planeado bien relax y curado. Vamos a ir al parque. Vamos a tener un pequeño picnic con aguachile, cevichito y aquí trae unas papitas y trajimos la pelota de soccer ¡De fútbol, chingado! De fútbol, pero de fútbol americano y de softball. Unos guantes y la pelota. Así que vamos a ponernos bien mamá chastrando pelotas. ¿Más? Tú necesitas un poquito, yo no tanto. Y sí, moro, hasta divertirnos en este dominguito sabrosito. El día está bonito, el clima nos da. Está súper caliente. Está como perfecto, más para andar allí y quiqueándonos un rato. ¿Y estos vagos? ¡Uy! ¿Qué están haciendo? Están brincando. Ah, pero es que van a salir de Puerto, o sea que está bien. Está bien. Están delincuentes delincuentes. Sí. Entonces, de toda nada, vamos a ir a recoger nuestra comida y vamos al Parque Murrillos. ¡Bien! ¡Bien! I want your love, don't want to follow I did today to give back tomorrow I want your love, don't want to follow I want your love, don't want to follow I did give back tomorrow I can get a very, very biscuit and a shreds it, please. I want your love, don't want to follow I want your love, don't want to follow I did today to give back tomorrow Listo baby Ya tenemos aquí nuestros guantes Con nuestro zafa Nuestro aguachile y cevichito Nuestro starbucks Tostadas Pelota de fútbol Pelota de fútbol americano ahí adentro Nuestros papitas Y claro la hermosa Prisci Y el papacito pelón Entonces si morrios aquí nos vamos a pasar un rato Hasta que ya nos cansemos de estar en el parque O nos de comezón del sagate Uno de los dos porque eso nos olvidó Vamos a traer una cobijita Que siempre tenemos una roja Pero no lo pudimos encontrar en la mañana A ver si me escuchan con el aire Pero si morrios entonces a comer Y luego a jugar un poco de deporte Aquí con mi prisi Ay morrios que delicioso Estaba el aguachile Estaba bien chuloso el aguachile Y el ceviche no tanto como siempre Pero de todos modos estuvo delicioso Nos sacamos todo ya Y ahorita estamos pateando la pelota Un ratito chiquito No sé si me pueden escuchar por el viento Lo estoy tratando de cubrir La bocina donde yo creo que está la bocina ¿De dónde viene el aire? No sé Creo que de allá Creo Y ahorita estamos pateando la pelota Pero él me está enseñándonos Unos truquitos así Bien cool Según él No prisas esto No prisas el otro Esto se llama así Y yo Ah ok ok Y entonces Bien chistoso corriendo Porque nada más se ve Su tupé Así Guns Sus 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete!